En ese sentido, ¿cuáles son esos proyectos como tal que desde que ya se han venido ejecutando y ahora qué es lo que se viene, qué es lo que realmente se quiere continuar con esta gestión? Mire Melani, uno de los hitos fue que recibimos el balizamiento, que son los faros y bollas del canal de Guayaquil, al 30%, nosotros le hemos invertido un millón y medio de dólares elevándolo al 70%. Actualmente está por el 48%, pero estamos inyectándole 2.2 millones más para dejarlo entregado al 90%. El puerto, como yo le decía atrás de la cámara, no tiene tiempo para la política, ni para muerte cruzada, ni para temas de elecciones. El puerto tiene que funcionar. Y políticamente, ya que estás metiendo en esto, ¿cómo ha afectado la autoridad portuaria de Guayaquil? ¿De qué manera? No ha afectado. Tenemos nuestros proyectos ajeno a lo que está pasando políticamente. No nos podemos distraer. Mire, el antiguo secretario de Administración, perdón, el señor Iván Correa, una vez nos dijo en un gabinete que cuando había algo político no había que distraerse en lo político, sino que había que enfocarse en lo técnico, en la cartera de cada uno. Y ese fue un gran consejo que él me dio. Hice un gran amigo ahí. Entonces, ajeno a lo que esté pasando, tenemos unos objetivos que hay que alcanzar. Y no nos podemos distraer. Nosotros no estamos haciendo ni cálculos políticos, ni contamos los meses. Tenemos un trazado a largo plazo ajeno a lo que esté pasando. Gracias.